que es? no lo se cosa que buguea cosa que buguea esto que es? ah lo mismo no adios me cago en todo estoy pasando no, 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 no pases estoy pasando, estoy pasando bien no pases, no pases porque si te echa a ti no volverás a entrar a ninguno los dos que ya estas adentro no voy a tachar por que? será, será será un una habilidad, osea a lo mejor no se esta craseando sino que realmente esto te echa la partida eso seria el nivel troll maximo eh mundo daopi muy buenas chicos que tal estáis? soy daopi y bienvenidos un dia mas a un capituleto de mundo daopi minecraft con porsi con porsi con porsi con todo lo que se crea venga vamos ya hola hola se me puede encantar si, 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 si y se quedaría con 12,5 de daño con filo 5 la espada definitiva podría decirse? o hay mejores incluso podría ser no se yo eh ahi la tengo bueno chicos comentemos aqui el episodio de hoy espero que os este gustando la serie asi que reventadlo y a likes y a todo y a demás que hoy nos vamos es que hoy necesitamos, hoy necesitamos energía necesitamos vuestras fuerzas porque nos vamos chon 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 pero asi no aparecen los, los, los waypoints nos vamos para donde esta que misterio ah no tengo antorchas mierda ahi mazmorra chunga a 500 metros le he llamado asi madre mia esa mazmorra la vimos cuando fuimos a la torre del mago 2 no que la vimos por ahi y vimos esa mazmorra de lejos y dijimos próximamente iremos pero hay que prepararse hay que prepararse hay que prepararse porque es chunga eh si 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 muy buen nombre hoy me lleva bobby bobby ven aqui come bobby bobby ven aqui y voy a hacerme una cosilla dijimos que el inventory pets no lo íbamos a a craftear porque se puede craftear cualquiera que querais pero eh haremos una excepción como comentamos en el capitulo de poppy que como la mochila la mochila que tenemos disponible que es la del camping fire se equipa en el slot s y cuando morimos se nos cae y muchas veces directamente se borra pues vamos a hacer la del cofre doble para tener un inventario disponible simplemente y y ya esta es la unica mascota que vamos a crear hay mascotas que me encantaria que hay una de reparacion de armaduras osea hay hay mascotas increibles pero 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 eh como comprendemos que las mascotitas estas pues realmente estan ligeramente chetadas sobre todo es una mega combinacion eh las que vayamos encontrando los arboles y esas cosillas pues son las que utilizaremos y tampoco abusaremos de ellas sinceramente a no ser que muramos vilmente eh si encontramos una que esta muy chetada solo nos permitimos llevar esa por ejemplo efectivamente y me voy a hacer armadura no quiero gastar las verdes porque tengo aquí las dos verdes guardadas tenemos muy pocas camas verdes asi que voy a hacerle la gris que tenemos un montonazo y esta patata ohhhh que? te doy esto y te doy esto equipatelo vale perfecto click derecho en el suelo como click derecho en el suelo click derecho? ostia eeeeh ja 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 me hago el casquete el casquete que me falta más, la pecera, lo otro dos está bien así que no hay problema por cierto me dijeron en los comentarios de mi vídeo hagan una granja de animales pero es que no mostrar por favor toda la comida que conseguimos para qué queremos gracias y está teniendo la comida que hablando de animales bien visto bien visto popi hablando de animales anoche después de del episodio más me entre a ver cómo estaba y diréis qué ha pasado con las vacas bueno que no ha pasado pues básicamente me encontré que se habían reproducido otra vez todas las vacas fuera y tampoco lo vamos a estar matando todo el rato y nos laguea muchísimo así que lo que hice es buscar un comando y mate a todo el ser viviente de alrededor incluyendo al manucho que me cago en el manucho y antes de irnos antes de irnos porque lo tengo todo preparado vamos es que tengo todo tan preparado vamos vamos a abrir el cosa de aquí que encontramos en el episodio anterior en el canal de popi chicos si no lo habéis visto irla a ver que está en su canal y vamos a abrir esto ahora que hay dentro tenemos listo a mi no funciona bueno dormimos y nos vamos señorita ya lo tenemos todo preparado para el combate de hoy me lleva el manucho no se si el manucho, el manucho el bobby se va a ir conmigo con el teletransporte yo quisiera el manucho que ha hablado de teletransporte si no recordáis mal los que nos seguís aquí dejamos un teletransporte alejado de la mano de dios y me olvide linkearlo así que entre cámara he ido a buscar el el teletransporte he linkeado a la posición y ya tenemos acceso al teletransporte que teníamos ahí así que nos vamos vamos no te vas a llevar el bobby si pero me lo puedo llevar de aquella forma con el escudo no te queda super bien la cabeza esta de gris a que mola, mola un montón son muy bonitas me lo puedo llevar así madre mía si me lo puedo llevar así jajaja el buen bug la mazmorra esta para allá así que nos vamos para allá wow que susto chaval pensé que alguien estaba subiendo a mi escalera la escalera la escalera a mi pieza ostras me cago molaría saber de alguna manera si hay forma de un lobito de normal ostras es verdad me lo llevo 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 ya vengo hay otro perro hay tuvo que morir otro manucho el bugueado básicamente esta aquí manucho eh voy con razón nos lo dejamos aquí cuando volvimos de casa hay otros perros hay su madre aquí hay otra zona de estas de los tuyos con cuatro manchas no se va no se va la mejor localización a ver a ver donde esta manucho aquí 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 manucho dale de comer date caso si manucho hay un hombre del conejo que estaba en el suelo pues venga nos vamos osea se supone que esa mazmorra os voy poniendo en situación primero que ir a la torre del mago que esta justo al lado a esa torre del mago ya fuimos no? si si a esa torre del mago ya fuimos por eso vivimos la mazmorra por eso vivimos la mazmorra vamos para allá esta mazmorra chicos es la del harshen se supone que es la primera a la que tenemos que ir porque supuestamente ahí nos encontraron los materiales para conseguir el pico del harshen el pico del harshen tu quien eres? eres amiga? el pico del harshen para conseguir los bloques madre mia pero porque le pega? esta hecha pero por favor con dos espadas pero quien se cree? quien ozorpea? iron bueno bueno esto es otro nivel eh quien ozorpea iron ni siquiera iron nuggets perrito ay que bonito a ver esta mazmorra chunga es del harshen y nuestra meta es conseguir los materiales para conseguir el pico del harshen si no lo podemos picar a ver con que materiales exactamente es? que tenemos que? como lo conseguimos? no no soy tonta oh cofre 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 eh 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 que que que? que? me pega me pega la esta asquerosa como enchufa? que te pega? como enchufa? que te pega? la la que le golpea antes jaja vale vale es que he visto aquí un árbol marroctado y digo hay un cofre hay un cofre me dio lentitud me cago en todo voy mascota cubo de magma resistencia al fuego caminar sobre lava que? y sin con lava que no se lo que es eh eh otro vaso esto es del harshen que es del grimor marucho 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 eh tu parro tu parro tu parro marucho bobby bobby me cago un poco todo el mundo que me pega ahora marucho tio vete todo por saco ya esta pero que le pegue a tu perro y lo levanta vale ya esta todo el mundo a comer eh que tu perro me cago tu perro ya esta ya esta ya esta sabes que me estoy dando cuenta? por dios que tengo esto que nos tengo bugueado el esto lo de la vida ah amigo es verdad a ver me voy a subir proteccion proteccion al 25 lo tengo máximo yo lo tengo al 25 pero como he tenido que recularlo pues ahora ya lo tengo en fin ostras holo 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 espera de las nervios se estoy grabando estoy grabando estoy grabando de las nervios el maquillo sink on lava que es esto de sink on lava come uff esto me lo llevo eh porque ahora para fuego me puede venir bien que era? eh es que se abrio se abrio algo que se abrio? ah se abrio como una palanca ahora si una puerta oye mientras buscamos la entrada si fijate si hay mas árboles de estos claritos ah uy hay una bruja oye para donde se entra tiene que haber una entrada se supone que hay una entrada no esto no me quiero ver hay mierda no se me deja los perros allí aca esta la entrada pero te has llevado mucho? no claro nos lo hemos llevado aquí que se supone que nos van a ayudar a ver chiste en todo a ver vuelvo aca esta la entrada eh vale voy 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 vale voy voy a estar tranquilo justo al lado opuesto donde estamos vale perfecto no habremos en todo que suena que suena que ha sonado oh magia es lo que te he dicho yo antes del capitulo no 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 solo a no pues entonces no lo mio era como mas mas chupo no manucho no se para manucho no se para me cae un manucho de verdad que se me buqueo bueno esta aca recuerden por favor que esta aca uy adios adios vale chicos ya hemos vuelto eh ha habido un crashito ahí super raro bueno me ha tirado a mi solo verdaderamente si 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 bueno y la entrada? al otro lado a la izquierda dale 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 ahí van a usar vuestis caleritos no? ummmm no vi no hombre de verdad que no a ver esta en ingles es hora de usar nuestro hard bar acabamos de dar toda la vuelta inutilmente ojo, ojo que tengo aquí bugeado i estaba ahí pero Bueno, espero que no me molesten toda la vambora, es que allí veo aire Dice, danger, powerful monsters and traps Powerful traps, venga, por favor Cuidado, monstruos poderosos y trampas Hay trampas, cuidado Dice, cuidado, no hay vuelta atrás En el castillo de... Vale No, 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 es que ya, es que ya me envenenaron Hostia, a vida viene Pero por qué, pero por qué, por favor Aquí hijos de fruta, no puedo, no puedo ir a buscarlo ¿Esto se puede romper? No se puede romper la piedra Pero podemos poner un bloque Pon aquí otro, pon aquí otro, que no tengo bloque hecho Bueno, tengo hojas de... Lol, ha vuelto a disparar Vale, conexión no es importante ¿Qué cosa? Que dice que tu elección es importante Eh, y si ¡Oh, acá hay otro! ¡Harsensoul! Bueno, 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 pero... Eh, ¿y cómo vuelves ahora, supuestamente? ¡Hay un spawn! ¿Vamos los dos por el mismo lado o qué? Sí Sí Vamos los dos por la derecha, venga Vamos, vamos, vamos por acá Había un Harsensoul, eh Hostia, ah, bueno, aquí no nos pagan 50 mil millones de veces Vale, perfecto Vale, vale, vale Me gusta, me gusta que no haya infinitos A ver, ponemos antorcha Ojo, que suena, que suena Ojo, que suena, que suena Se está muriendo, eh A mi derecha se está muriendo algo Oye, ¿era un ocho? No, 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 no Es que era un morro de un chucho, ¿sabes? Eh, eh, eh A ver, sinceramente Un oso Sinceramente, me río en esta gente Y estos osos ¡Qué bonitos! ¡Eh, unos olados! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡No! ¡No, nos lo llevamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es que rato! ¡Ah! ¡No! ¡Qué susto! ¡De verdad! ¡Coño! ¡De la madre! ¡Qué susto! Me llevo todas las bolas de nieve que me sirven para mí A ver A ver Hay trampas por doquier, eh Ojo, eh Ojo, ojo, espera, espera ¡Ah! ¡Me lo puedo llevar! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! Dejamos un marcador y nos lo llevamos, eh ¡Hola, cabrita! ¿Es una cabrita? ¡Es una cabrita alpina! ¡Ostras! ¿No habíamos visto aún cabras, no? ¡No! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, chaval! ¡Yo la quiero! Bueno, continuamos Ya me la voy a llevar Me llevo esto, me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto y esto La nieve se puede romper ¿A lo mejor hay algo aquí detrás? La nieve yo tengo para romper nieve Tengo palas Dirás, ¿para qué? ¡Hay una escalera! ¡Hay una escalera! ¿Dónde? 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 Oye, una pregunta ¿El creeper ha explotado Ariana, no? No ha explotado nada Era un creeper O sea, es verdad Hay un... Pensé que era el TNT No fue TNT, eh Espera, espera ¿Y estas puertas? ¿Será una puerta trampa alguna? ¡Eh, eh! ¿No puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¡Eh, eh! ¡Ay, que loc! Hay otra escalera aquí normal, eh Más bien No, no, que me empujeo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué suena? ¡Ay! No se me puede abrir el cofre ¿Trajiste un tronco? Eh... No No No, no, no ¿Sabes lo que se me ha olvidado otra vez? El cofre sin tronco Tiene comida El temporizador Yo lo puse, compañero Llegamos 15 minutos Ah, sí? Ostras, pues lo vamos a dar en la calle Sí, señor Acá hay... Acá hay... Escaleras Y aquí también hay otras Pues vamos a por estas, venga Eh... ¿Y esto? Bueno, 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 que se vienen aquí A ver, vosotros no estáis invitados aquí, esto es del Harshen Por favor Por favor Ojo, ¿y esto? No se puede romper No ¿Y la cabeza? ¡Ah! Harshen Soul Ahí te quemes ¡Ja! Pero, ¿y esta mazmorra? Es super misteriosa ¡Manucho! ¡Cuidado! Es como super misteriosa, ¿no? No, no, Manucho, 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 Manucho Era roma, era roma, tranquilo Ya empezamos Manucho, Manucho, tu perro, tu perro Tu perro, ya empezamos Ya empezamos Tu perro, para tu perro ¡Que no puedo! ¡Pero de Dios! Ya está A ver ¡Oh, mira, mira! Los estáis aquí Por... Por ser desobedientes ¡Eh! Si, si, que no tampoco Parece tan complicada, ¿no? Me dropearon un... Un libro del tuyo Oh, pues guarda, guarda ¿Y eso? Oni, un Oni ¿Qué es esto? Oni Oni humo ¿Y esto? A ver, pero entramos por acá ¡Eh! ¡Vienen con el escudo! ¡Vienen con el escudo! Voy, voy, voy Uy Uy, se va enchetando ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cuidado a tu izquierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no podemos volver atrás! ¡Uh! Bueno, a ver, hay estos Que parguelones, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿No paran de salir por algún motivo? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Sinceramente! Estamos acostumbrados a cosas peores ¡Ja, ja! ¡Si, si, si! A ver... Pero mucho peores Con un... Con un golpe Un momento, da un momento Que te dropearon Una cosa... Glass container Con regeneración Si, con cura Pero... Esto a ver... Esto se usa... El mío es rojo Ah, se come, se come Vale, a ver No me lo voy a comer ahora El mío es rojo, el mío es rojo Te lo doy Y el mío es amarillo Casualidad Regeneración Oye, esto está bien, eh Eh, da un cuidado Que justo encima tenemos lava, eh Bueno, pero... Digo yo que no habrá una trampa Que nos ponga lava en la cara, ¿no? Si, si, si Si decía que estamos llena de trampas Vale, continuamos, continuamos, continuamos ¡Eh! Ojo, eh Ojo, tengo miedo Mira, justo encima hay el lava Es un laberinto Acá Ok, bien Es un laberinto No te deja pasar A ver Por aquí se puede, por aquí se puede ¿Estás seguro? Por este lado, sí Vale, por aquí no se abre La gente Es que claro, hay como botones invisibles, ¿sabes? Sí Acá estoy metiendo a uno ¡Ah, ah! ¡Ah, qué susto! No, perdón, perdón, perdón Qué susto, macho Pensé que no es un bicho de estos Ojo, ahí sé que soy feo, pero tampoco te pases Es que te mide espalda Ay, a ver Bueno, ahí está que tienes No ¿Cómo que no? Ojo a ver si es una trampa, eh Esto me lo llevo, porque con esto podemos invocar Blaze Sí Vamos allá Pues no Pues no, pues no, pues ya está Si es no, es no ¿Puedo volver para atrás? Bueno, es el otro lado, nada Tranquilidad A ver ¿Podemos volver? A ver Podemos volver Porque por aquí, ya han dicho que no A ver Ostras, eso es... ¡Se puede romper el vidrio este! ¿En serio? Sí Ostras, es que... Este solo es, este no O sea que, ¿es en serio que hay cosas que se pueden romper y cosas que no? Tiene que ser lo mismo Tiene que ser lo mismo Vale, esto sí Deben ser determinados bloques ¡Otra! ¡Ah! ¿Eso es tu? ¡Ah! ¡Otra! ¡No sé! No veo nada con el tanto juego Ah, debe salir de arriba Debe salir de arriba Este es el pomper, ¿no? Ah, no, no es el mismo bloque Ah, vale Este es del micro normal Y entonces el que has roto tampoco sería del hardship entonces No, 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 no Ok Eh, que se invoca otro, ¿no? Cuando suena eso es... Eh, eh, eh Acá hay bicho Vale, vale, vale Vale, vale Oye, pues me está gustando la dinámica de amor Es la típica tonta de siempre, ¿sabes? Sí, 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 sí La verdad que sí Es bonita ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Joder! Me he caído ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Ah! ¡Susto! Eh, es que me echo Me echo, ¿en serio? Eh, sí, te echo, te echo Le pegué a la... a la... a esta Vale, vale Con la varita Internal server error Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué es eso, blanco? ¿Crasheó o no crasheó? No, no Yo estoy... yo estoy bien, yo estoy bien Ok Yo estoy bien Pero... Claro ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, no lo imaginaba ¿Me mató? No, 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 no Te has vuelto a caer Amigo Eh... Creo que... creo que eso crasheó el juego Vamos a probar la táctica de... Ajá Vale, ahora conectarte otra vez Te... te ha cambiado de posición A ver si es al tocar eso lo que bugea ¿Sabes? Vale, pues esto de que... O es... Le pegué a una chica con la varita Ostras, estoy acá A una chica Yo creo que es las mierdas estas blancas, eh Tal vez te lo cuento ¿Cómo? Es blanco Ah... Así que no voy a tocarlo Vale No hay que tocar eso Ni tareas o no Jajajaja Nada Vale, vale Espero que no nos encontramos más cosas esas Porque parece ser que... Sí, sí, sí Que nos echan O igual es la varita, eh ¿Es eso? ¿Display block? Uy, 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 uy Cuidado, eh ¿Qué es eso? A ver, espera, voy a guardar las cosas porque estoy lleno de lo siguiente Ah, no se... No se guarda para adentro con el shift clip derecho El shift clip No, no, no Lo dije en el episodio, no Ay, y tampoco pueden visualizar cosas A ver, a ver Esto Vale, vale, vale No tiene Vale, vale Eh... What? Vale What, 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 what? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Estoy acá Y estoy acá Y había un bicho Que no se le podía pegar A ver, el bicho blanco ese no lo pegas, eh No tengo antorchas No tengo antorchas ¿Por dónde ha sido? Por dónde ha sido? Uy, qué siento Es que he visto un nombre que pensé que eras tú A ver, no tengo antorchas, eh Eh... ¿Has visto eso? No No pises, no pises, no pises Alfombra Rompe, rompe, rompe Eso tiene pinta Claro, pero aquí hay botones secretos Eso no lo tengo que hacer, eh Esa popi, esa popi ¡Rasco con experiencia! TNT Mechero Pontus Wargate La tercera parte la tenemos Oh, oh, perfecto Me lo llevo, me lo llevo Se puede hacer una especie de bastón raro Vámonos Me llevo la antorcha De verdad que me está encantando esta mamorra, eh Si, 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 si Es top, top A ver Necesito antorcha Vaya Por aquí tampoco Necesito antorcha ¿Para que no? No, ¿Para que no? Ok Empezco recogiendo las antorchas Mira Si, claro que sí Ok Había otra escalera por aquí Recuerdo que antes Nos hemos dejado otra escalera Sí, 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 para arriba Ahí Vamos a ir iluminando Ya que podemos poner bloques ¿Me fuiste por acá? Por la escalera yo Voy a tapiar Por donde ya fuimos Tapio Bueno, tapo Tapio Pero nos hemos dejado un... ¡Uh! Mira por ahí, mira acá, mira acá Salta, salta, salta Por acá ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Es donde la nieve de los osos Creo Sí, puede ser Sí, sí Bueno Se escuchan mucho los osos ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Qué susto, macho! ¡No! ¡No! Hay un agujero ahí ¡No! ¿Y qué coño? Vente para acá ¿Pero cómo pasa que tanto no estaba gorda? A ver, a ver 200 años A ver, te doy esto Y poco más Eh... Ya se me terminó Ok Vale, vale, a ver Ojo, eh Ojo Eh, que leche se ha sustituido ¿Cómo? Se ha sustituido He puesto un... Algo para tapar Y se sustituye por piedra ¿En serio? Ojo que hay un agujero acá Que lo voy a tapiar Tapia, tapia, tapia Que cabr... Tapia, tapia Es que hijos de fruta esta mamorra Que hijos de fruta Ojo Es que encima No veis botones ni nada Ojo que guapo Están super bien hechas las trampas aquí Mira, mira, cómo suben ¡Ojo! ¡Que se corre rápido! ¿Qué ha pasado, eh? No sé quién corrió super rápido este hombre Pero... ¿Qué se cree? ¿Un sign ball o qué? Sí A tu casa Ok, este, este Ojo, que susto Sí, sí, sí Tengo TNT en la mano, hermano Venga, vosotros fuera ¿Soy yo? O este O este aldeo se transforma en un carcesto azul ¿Por qué estas antorchas no se prenden? Tengo... Estoy teniendo miedo en esta mamorra, sinceramente, eh Sí, sí, sí Ya ves ¿Qué es esto? Shulker De esto lo llevamos, eh Por supuesto Me lo llevo Nada, nada, me interesa que pone aquí No pone nada ¿Qué es esto? Trampilla ¡Esto, esto! ¡No! Bloque de huesos Bloque de huesos Eso estaba en el nether, creo, ¿no? Sí, sí, sí Y arriba también, ¿no? ¿O es cuerzo o lana? No tengo ni idea ¿Aquí qué hay que hacer? Oh, puedo subir por acá, pero me da náusea Pero puedo subir ¿Estás? Se puede subir, se puede subir ¿Para hay algo ahí, después? Sí, sí, sí Hay un cofre ¿Y cómo has saltado? Por el agua Ya, ya Ya, ya Está subiendo, está subiendo No, no, porque esto es un... Es asquerosa la... Eh... Esto me huele tan mal Sí Sí, a ver Abrimos trampillas Sí No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Antorchas Una rienda Me la llevo todo Ja, ja, ja ¡Una puerta! ¿Una puerta? ¿En serio? ¿Podemos continuar? Que se va a ver en Pero no se puede abrir ¿Para romper? No No hay nada Ah, poniendo... Poniendo... ¡Oh! Se abrió Ja, ja, ja Por supuesto Uy, uy Ostras Oh, oh, oh A ver... Cuidado, eh Ta, 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 ta Está fuera Ostras Eh, ¿neces de antorchas? Uy, sí, por favor Ten la mitad He conseguido unas pocas en ese cofre Oh, muchas gracias Hay que vigilar aquí, eh Eh, abajo ya, abajo ya ¡Oh! ¡Esta, esta, esta! Muere, muere ¿Dónde está? Ahí, muere, muere Oh la va rapida, rapida, eh ¡No me ve nada! Ya está, ya está, ya está Mi equipo ¡Uf! ¡Madre mia! ¡Qué rapida va esa! ¡Uf! Sí, 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 sí ¡Uy, perdón! Estoy tirando por la nieve A ver... Eh... Necesito... Me está encantando la mamora, eh Muy troll, pero me está encantando ¡Sí, sí, sí! troll pero top Top A ver ¿Por dónde se sigue? No sé Ah, por acá, por acá Espera, ahí están mis por aquí Me preocupa que Por acá, por acá, por atrás Atrás, compañero, atrás Espera, que me he caído, que tengo que volver a subir No, abajo, abajo, abajo Mirad lo que es esto Hay una escalera Fijate lo que hay en la escalera Ahí abajo ¿Qué hay? Como migajas De materiales Me suena que va a ser una trampa Como una casa Ala, pero Me la juego ¿Tienes tronco? ¡Me la juego! Estoy acá No, pero, espérate, espérate No se pueden agarrar las cosas ¿Qué suena? Es que Se puede picar, se puede picar Ojo, que bien está esto Pero El problema es que lo picas Sí, y no Menos mal que ese tenía una porquería Pero es que el primero tenía algo guay Display No lo piques, no lo piques Que tiene un Ya, ya, pues el primero también tenía algo guay Pero no ¿Qué? No ¿Son dos? ¿Dos de diamante? No ¿Está guiado? Sí Lo pico con los... ¡Tres! No, no, no Se te está guiando Me fastidia porque ¿Se puede coger de alguna manera esto? A ver, pone display ¡Otro diamante acá! Pone display Yo creo que es Que te sabe visualizando algo O sea, yo pongo así Yo creo que Realmente no existe Si no... No lo sé, no lo sé Quizás Bueno, seguimos Da igual ¡Otra que ahorita! ¡Oh! ¡Oh! Librerías Me las llevo Estoy nervioso, eh Me las llevo ¡Oh! ¡Ojo que ya llevamos 28 minutos, eh! Te aviso Sí, 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 sí Tenías el... El tempurizar A ver Vale, vamos por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! ¿En la cuchara? ¿Te ilumina la vida? ¿Y a él se la apagamos? ¡Ja, ja, ja! A ver Venga, venga Es que me encanta esta espada ¡Uy! ¿Este? Esta espada de la hostia Sí, sí, a mí esta ¡Ah! ¿Qué? Eso no hay que tocarlo Eso no hay que tocarlo ¡Uy, uy, uy, uy! Ni mirarlo Ni mirarlo, dice ¡Ah! ¿Qué? No lo sé Son un reminder Cosa que buguea Cosa que buguea ¿Esto qué es? Ah, lo mismo Tú no lo toques ¡Uy! ¡No! ¡Adiós! ¡Me cago en todo! ¿Estoy pasando? ¡No, no, no! ¡Espera, no pases, no pases, no pases! ¡Estoy pasando, estoy pasando bien! ¡No pases, no pases! ¡No pases! Porque si te echa a ti No podemos entrar a ninguno de los dos ¿Qué? ¿Ya estás adentro, Dao? No voy a tachar ¿Por qué? ¿Será? ¿Será? ¿Será un... O sea, a lo mejor no se está crasheando Sino que realmente esto te echa Una partida? ¡Oh! ¡Eso sería el nivel troll máximo, eh! Claro, porque no crashea para los dos No, no, no Uy, 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 uy A ver, un momento, a ver, un momento Acá no se puede pasar más A ver, me la voy a jugar Vale, juegatela tú No, no, no Es que no se puede pasar, Dao ¿Será uno o falso? No, no tiene pinta, eh ¡Oh! ¡Grande! ¡Número uno! Que la has echado Bueno Lo has roto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Me lo puedo llevar? ¿Qué es esto? Suelte reminder No sé si es bueno quedármelo, eh También te lo digo A ver Cuidado ¿Por qué está Manucho ahí? ¿Y Bobby? Eh, no tengo un torche, Dao Está bien, aquí la tecla Iluminame Una noche más Adiós, Tom Viga que cualquier cosa puede ser chunga Vale, chicos Vamos a irlo dejando por aquí Vamos a dejar el final de la borra En el capítulo de Poppy Blaze Que lo tendréis Eh... Pasado mañana Pasado mañana Mañana directo Mañana al final Y pasado mañana, sí Esa agua está, vamos Pipi, go, eh Pero si no, ¿cómo subimos? No, hay camino Hay camino por ahí Pues bueno, chicos Vamos a ir dejando por aquí Esta borra del Hansen Es que... Es increíble O sea, está siendo súper guapa Y da mucho miedo Sinceramente Creo que es la borra Donde más miedo he pasado Y no por el nivel de dificulta Uh, una puerta Uh Wow De verdad no hay nada Ah, vale Ahí paré No hay nada Pues lo vamos a dejar Por aquí, chicos Espero que os esté gustando la serie Un montonazo Si es así Dejad un buen like Si compartís el vídeo Os lo agradezaremos Un montonazo Sinceramente Suscribíos Y dadle a la campanita Para hacer ningún vídeo de estos Ni otro Los que vayan subiendo Y nos vemos En el siguiente minutito Adiós ¡Chau! ¡Chau!